Maya Nasor, modelo influencer y youtuber, emocionadamente compartió en sus historias de Instagram el debut musical de su hermana menor, Jimena Nasor. Jimena lanzó el video oficial de su canción XOXO en su canal de YouTube, marcando su cuarto lanzamiento en seis meses. Con 13 videos en su canal y más de 1.62 mil suscriptores, Jimena presenta una mezcla de contenido desde videos cortos hasta música. El video publicado hace 21 horas muestra a Jimena luciendo un bañador y pareo de animal print, así como un traje de rosas atrayendo la atención tanto por su estilo como por su música, aunque algunos comentaristas opinan que los atuendos resaltan más que la canción en sí. A diferencia de su hermana mayor Jimena aún no goza de la misma popularidad, con 279 mil seguidores en Instagram comparados con los más de 6.2 millones de Maya. En los comentarios del video, varios espectadores mencionan haber llegado al enlace gracias a Maya Nasor y a Remig González. También, aunque Jimena está en las primeras etapas de su carrera musical, su conexión con Maya y otros influencers podría impulsar su crecimiento en la industria del entretenimiento. Todas tus fantasías, quién lo diría, que después de un par de copas tú enamorado estarías. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.